¿Qué tal está nuestra compañera Fátima? ¿Qué es lo que se debe hacer teniendo en cuenta que un perro, por ejemplo, tiene una sensibilidad de 40 veces superior al ser humano? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, buen día Luis, buen día Sani. Pero realmente, esta es la época en que nuestros animales están realmente terrificados. Con el tema de la explosión de las bombas, como bien dijiste vos, la sensibilidad son 40 veces más que en el ser humano la parte auditiva. Estos animales pueden entrar en pánico, pueden tener ataques tipo piletiformes, atropellar ventanas, puertas y pueden escaparse. Por eso es importante prever eso media hora o una hora antes de la llegada del Navidad o Año Nuevo. ¿Qué tenemos que hacer, doctor? Deberíamos, primero, si podemos, encerrar en alguna pieza con aire acondicionado o con ventilador, ¿verdad? Como mínimo. También deberíamos poner música fuerte o un televisor que funcione también fuerte. Si no tuviéramos todo ello y el perro es hipersensible, nosotros recomendamos unas gotas de sedantes especiales. ¿Qué tipo de sedantes por ahí le dan cualquier medicamento? No, no, no. Es un sedante que se vende en las veterinarias y con la recomendación según el peso y la edad del animal. También es muy importante la raza, saber qué raza, porque hay razas que son más sensibles y hay que darle menos cantidad. Es decir, sí o sí debe consultar con el veterinario antes de suministrar el sedante al animal. Exacto, dependiendo de la raza y el peso. Sabemos que los perros tienen una hipersensibilidad. Los sonidos, ultrasonicos, por ejemplo, de ahí que los perros de repente escuchan mucho más rápido los sonidos de un coche que llega a la casa que el dueño. Doctor, de repente también el perro se escapa, se desorienta, un vecino le encuentra. ¿Cómo tiene que reaccionar? Bueno, en principio no hay que tocar al animal porque puede agredir. Lo que es importante es darle un poquito de agua, ¿verdad? Dejarlo tranquilo. La mayoría pasando todo ese esplendor de bombas puede volver a salir a la calle y buscar su casa. Otros se quedan porque no están perdidos. Y bueno, los medios de prensa son los que suelen encontrar después de Navidad y Año Nuevo cantidad de perros perdidos, ¿verdad? Bueno, gracias doctor. Entonces, atención a María Teresa y don Oscar que van a tener muchos pedidos. Y es que no se toman todas las precauciones también aquí del doctor Raúl Tuma, compañeros. Bueno, gracias Fátima. Gracias. Gracias.